¡Suscríbete al canal! Buenas tardes y bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 30, 30 de octubre año 2023. Aquí estamos como cada tarde en compañía de Edmundo. Le des más y guerra. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo pasa el fin de semana? Muy tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, sí. Sí, así es que esta semana se sintió la brisita. Sí, está más fresco. Está más fresco porque la verdad es que sí, el jueves, a partir del jueves. Y hay más bombillitos prendidos, alegóricos, a la paz. Ya el ambiente se está tornando navideño. Sí, sí. ¿Perdad que sí? Mire, Mundo, yo quiero que comencemos nuestro espacio de hoy con un tema que aparece en todos los diarios impresos, los periódicos tradicionales, que fue lo que ocurrió el pasado sábado en hora de la tarde-noche en la zona colonial. Pues sucede que estábamos en la celebración del denominado Halloween, que es la fiesta de la bruja. ¿La fiesta norteamericana? Sí. La tradición norteamericana, que debemos asumir. Pero que está allá asentada en la sociedad dominicana y la sociedad lo celebra de diferentes formas y parece que las redes se encargaron de invitar a la zona colonial a celebrar Halloween y a un famoso influencer que es una de las gente que más daño le ha hecho a esta sociedad. Si hombre ha causado más daño que el ciclón San Zenón, invitó a que él iba a esconder 200 mil pesos en la zona colonial para que la gente que fuera a celebrar el Halloween se pusiera a buscarlo y al que lo encontrara era de él. Y hay un video donde él hace la invitación. Yo no sé si el director tiene... Vamos a verlo mundo para motivar el comentario. Hoy sábado 28 habrá bobo en la zona colonial. Voy a ir a un lugar aquí de Santo Domingo. Lo vamos a hacer en varios pueblos eso. Y vamos a dejar 200 escondidos en un sitio. Después se bajó de una piedra, en un zafacón, no sé dónde. Y el que lo encuentre es suyo. ¿Qué ustedes dicen? Pues tiene que ser la zona colonial. Zona colonial, señores. Va a ser la zona colonial. Hoy... Él hace la invitación formal, presenta el dinero, y yo pienso que a partir de las quejas de los lugareños, de los daños que se ocasionaron en ese teteo, la Fiscalía del Distrito, mire, eso es encima de un carro, la Fiscalía del Distrito tiene suficientes elementos para identificar a esa persona, someterla a la justicia, y darle un escarmiento ejemplar. Pero al influencer también. Porque ese es el peor de todo. Aquí tiene que, entre la justicia y la gente de buena voluntad, y ahí yo incluyo los medios de comunicación, tenemos que exigirle a las autoridades que se haga cumplir la ley, y el que agreda a la sociedad, como en ese caso, que sea castigado. Esos antivalores que están en las redes sociales no pueden permitírseles que lleguen hasta ahí. Fíjense cómo él dice, lo vamos a hacer en el interior también, y aquí va a ser en la zona colonial. O sea, él está dispuesto... Esa es una prueba irrefutable. Él está dispuesto a dañar la sociedad entera dominicana, que definitivamente se están instalando los antivalores. La familia dominicana definitivamente está afectada, porque la mala palabra, el mal ejemplo, las actividades nocivas son las que están calando. Esos 200.000 pesos, él puede utilizarlo, pero para desarrollar alguna actividad cultural, precisamente en Halloween. Si él lo utiliza, quizás para estimular a esos muchachos que lo siguen, porque él es un gran influencer, pues utiliza tus redes sociales, tu influencia, para estimular a los muchachos que empiecen a hacer las cosas bien, no a que empiecen a hacer las cosas bien. ¿Cómo tú estimulas ese desorden? Esa falta de consideración. Mira, arriba de un vehículo... No, pero no a uno. Son decenas de vehículos que resultaron dañados. Exactamente, que resultaron dañados. Y entonces, no solamente que hizo ese desorden este fin de semana, sino que él pretende replicar esa misma jodienda en las otras provincias. Y es como usted dice, además de que cada uno de esos jóvenes maleducados, mal influenciados, hay que buscarlo y ponerle un castigo ejemplar con, yo creo que, con él también. Yo estoy de acuerdo con usted. Con él también. Porque, reitero, una persona que ya es influencer, que tiene una influencia, que sus acciones, que sus puntos de vista tienen una reacción de la sociedad, especialmente de la juventud, tiene una gran responsabilidad con la sociedad. Porque de ese ejemplo, de esa influencia que tú tienes sobre la juventud, que está empezando a formar, a desarrollar su mente, a desarrollar su personalidad, si llevan, si llegan a él malos consejos y la juventud lo capta como esos malos consejos, la forma adecuada de vivir, la forma adecuada de triunfar, evidentemente que vamos por muy mal camino. Y que la juventud no va a actuar de buena manera. Así que, no es solamente él que debería sentirse con esa responsabilidad, sino las propias autoridades son las que tienen la gran responsabilidad de evitar que ese tipo de cosas inaceptables, deplorables, sigan pasando. mire, la zona colonial es un punto de interés histórico turístico donde las autoridades del país, tanto patrimonio cultural, el ayuntamiento, como el ministerio de turismo, han estado haciendo grandes inversiones, pero grandes, muy grandes inversiones, inversiones millonarias en poner, en acondicionar esa zona a los fines de que crezca el interés turístico y que sirva para el esparcimiento. Y es una zona donde han crecido los negocios, los bares, los teatros, bares de cualquier categoría, desde cinco estrellas. Davidcito estaba ahí, Davidcito. Sí, sí, los muchachos estaban por ahí, muchos de ellos, de los de aquí. Y esa zona debemos de preservarla, al igual que el polígono central. No podemos permitir que eso se repita. Eso, ¿qué ocurrió en la zona colonial el sábado? Ocurre todos los días en Capotillo, en la calle... O sea, van a llevar las 42 horas para la zona colonial. Eso ocurre todos los días en la 42, y ocurren los fines de semana en diferentes barrios y la autoridad no ha podido controlar eso. Entonces, tenemos que evitar que eso se repita en la zona colonial y que no llegue al polígono central ni a la zona decente donde la gente vive con tranquilidad y en armonía. Ojalá que el presidente que es muy preocupado porque las cosas se hagan bien, pueda motivar a las autoridades que tienen que ver con el orden público a que preserven la zona colonial, que eviten que eso vuelva a ocurrir y que eso no se... no siga caminando como está caminando aquí en Cristo Rey, en los Alcarrizos, en Villamérica. hay esos teteos todos los fines de semana. En otras palabras, mira cómo dejaron, mira, no, Freddy, cómo dejaron. Un desastre. ¿En qué condición dejaron eso? En otras palabras, en otras palabras, Alofoca trasladó el desorden de la 42 a la zona colonial. Todo el mundo, todos los dominicanos tienen derecho a disfrutar de la zona colonial y de nuestras zonas turísticas. Ahora, hay que estar claro que con ese tipo de desorden no se va a poder constituir la zona colonial como un atractivo turístico para que los extranjeros vengan a disfrutar de la belleza y de el tema histórico y cultural que implica la zona colonial. Además de que tiene bares y restaurantes bien bonitos, bien interesantes, en la cual tanto el dominicano como el extranjero pueden compartir. Pero no es verdad que si se va a instalar un desastre así, un desorden así, no es verdad que los extranjeros van a venir ahí. No es verdad que la zona colonial se va a convertir en un captador de divisas. Porque sencillamente cuando vean ese show, ese desastre, ese irrespeto, lo que van a hacer es irse. Porque, y como una persona medianamente educada, se va a sentir bien en un ambiente donde hay unos locos que mira como dejaron la basura ahí arriba de carro, subiéndose en los edificios sin ningún tipo de permiso, esos son delincuentes. Esas son actividades propiamente de gente delincuente, drogada y maleducada. Así es. Bueno, vamos a esperar que los responsables de esa actividad, incluyendo los influencers que hicieron las invitaciones, sean judicializados, no podemos permitir que eso siga ocurriendo en ese tipo de sectores donde está organizado y donde la gente va a buscar esparcimiento y tranquilidad. Vamos a esperar eso. Ojalá que eso sea un tema en la mesa de trabajo de la reunión de los lunes de la Policía Nacional, porque ahí falló todo el mundo. ¿El ministerio de...? Esa actividad, ese desorden, esa anarquía comenzó entre cinco y seis de la tarde y se extendió hasta la medianoche y no apareció... Y no apareció un policía, un solo policía. Entonces, la autoridad que tiene que ver con el orden público también tiene responsabilidad. Ahí la policía, ahí el ayuntamiento, ahí incluso el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo tienen que ponerse de acuerdo para evitar que eso siga pasando. Así es.